Nos encontramos acá señores de este hermoso acceso, es un lugar encantador, un lugar de pintura, un lugar por supuesto turístico, un lugar de paisajes, un lugar de pintura y hoy estamos disfrutando señores del arte que tiene Cantarranas, exactamente, nos encontramos con, ¿cómo estamos maestro? ¿Su nombre? Marlon Bernard No Marlon, nos comenta de que aquí hay una escuela de arte también acá y que también pues estos que estamos, estas artes que estamos observando acá son parte de sus alumnos Sí, está, en Cantarranas está la Escuela Municipal de Arte y los trabajos que están viendo aquí, esta estalla directa en piedra, son trabajos de los alumnos de la escuela Oye, pero eso, vemos que parece que fuera un trabajo de un artista de gran renombre, ¿no? Sí, de hecho, varios de nuestros alumnos ya han participado en eventos internacionales, entonces ya algunos de ellos ya los consideramos como escultores, como escultores profesionales Vamos a observar ahorita para acá, para que, Isaac, para que observemos este momento, mire qué espectacular, estos tallados y vemos que hacen de todo tipo de piedra, ¿no? Para que nos explique, profe, qué tipo de piedra es la que estamos observando acá Esta que ven acá es piedra arenista, es hecho por un niño de 12 años ¿Un niño de 12 años? 12 años, ya se lo voy a presentar, al igual que estas, que estas piezas, estas son de mármol, igual es un niño de 12 años el que trabaja esta pieza, estas piezas Y este es mármol Un niño también de 12 años con mármol, ¿no? Sí Y qué espectacular, y allá también es arenisca Esa es arenisca, esta es una piedra en proceso, esta es una escultura en proceso todavía Todavía le da esto, en proceso, estamos comenzando a tallarla, igual es de uno de nuestros alumnos Oye, profe, acá en Cantarrana es una ciudad de arte, de pintura, de todo Totalmente, Cantarrana tiene la galería más grande de Centroamérica, hay comprobado Tenemos más de 300 murales, más de 100 esculturas Eso nos convierte, pues, en la galería a cielo abierto más grande de Centroamérica y de la región Y muchas felicidades también por ese enorme trabajo, por supuesto, llevar el arte, llevar lo que tiene Honduras Que hay que promocionar, mire, estamos observando también las diferentes también pinturas Espectaculares que estamos observando Venite, Adán, vos que sabes de pintura ¿Qué es lo que estamos observando acá? Para la gente que también está disfrutando y la gente que viene, por supuesto, acá a Cantarranas Por ejemplo, ¿qué tipo de pintura son las que observamos acá? Bueno, pues, esta pintura es un paisaje Vivo de un atardecer Se ve nostálgico en la técnica, creo que sobre óleo Y esta Creo que es en madeja Es con madeja, ¿no? ¿Y aquellas son como de acuarela o qué? Esta es pastel seco Esta es pastel seco con madeja Bueno, muchas gracias, Adán, también, por supuesto, con este dato interesante Miren, estamos grabando. Qué bonito está Cantarrana. Cantarrana tiene, por supuesto, pintura, tiene arte, tiene tantas cosas hermosas, señores. Vamos a invitar para que la gente se venga, señores, acá al Vive de HCH. Véngase temprano para que la gente venga a participar en una motocicleta nueva de paquete. Nueva de paquete. Ya les vamos a mostrar la gastronomía, ya les vamos a estar platicando también, señores, de muchas cosas más. Pero hoy en el Vive de HCH, en el Parque Central, para que la gente venga a disfrutar de premios electrodomésticos, alegría, entretenimiento. Hoy desde las 3, 1 de la tarde, pero véngase temprano para que venga a reclamar su ticket. En cámaras de nuestro compañero Isaac Alan Paul Carranza, desde Cantarranas, la ciudad de la Selfie.